Amenazan de muerte al brasileño Fernandinho por autogol contra Bélgica El mediocampista brasileño Fernandinho y varios miembros de su familia han sido víctimas de insultos racistas en las redes sociales después del gol que anotó en contra el viernes cuando Brasil fue eliminada por Bélgica, 2 a 1, en cuartos de final del Mundial de Rusia. Varios usuarios de internet trataron al jugador del Manchester City como un «mono» y algunos incluso lo amenazaron de muerte. La esposa del jugador, Rosa Glaucia, también vio su cuenta de Instagram llena de insultos. «El vagabundo de tu marido lo echó todo a perder», publicó, por ejemplo, G-Nebeti. La madre de Fernandinho tuvo que cerrar su cuenta de Instagram debido a la proliferación de comentarios ofensivos en su perfil. Conmocionados por los mensajes racistas, docenas de usuarios de internet asumieron la defensa del centrocampista en las redes sociales. Denuncia los ataques racistas, publicó en Instagram el sitio Mundo Negro, especializado en cultura negra, un mensaje ilustrado por una foto de Fernandinho. «La derrota de Brasil y el gol en contra no justifica el racismo, nada justifica el racismo, estamos contigo Fernandinho», agregó el sitio web. «El viernes por la noche, Glenda Kozlovski, la famosa periodista de TV Globo, lloró frente a las cámaras, refiriéndose a la angustia de la familia del jugador, recordando que había grabado un programa especial con su madre». En el partido del viernes en Kazán, Fernandinho anotó contra su equipo en el minuto 13, permitiendo a Bélgica abrir el marcador. El jugador de 33 años ya había sido duramente criticado hace cuatro años, cuando Alemania ganó 7-1 a Brasil en las semifinales del Mundial 2014. Agencias ¡Gracias!